Muy buenas a todos majetes, soy Mian y esto es Cómo instalar el pack de mods de Mundo Miancraft 3 Ya que muchos me lo estabais pidiendo Habéis tenido problemas, pues porque me decíais que no podíais instalarlo O que tenéis algún tipo de error o lo que sea, ¿no? Ya sabéis que yo no me dedico a hacer tutoriales Y bueno, esto es algo puntual Pero bueno, tratándose de Mundo Miancraft 3 y de que me lo habíais pedido vosotros Pues bueno, yo lo hago, ¿vale? No me supone ningún problema Para que veáis cómo instalarlo, ¿vale? Y para que... aunque muchas de las dudas Bueno, algunas dudas me dan un poquito de raya Porque son cosas que ya se han solventado en los episodios de Mundo Miancraft 3 Lo que pasa es que como no se han visto, pues alguno tenía dudas Y preguntaba, pues yo que sé, ¿en qué versión es? Pues es que ya lo comenté que era la 1.6.4 ¿Vale? Pasa que, obviamente, si no lo veis y luego preguntáis Cosas que ya se han dado, pues obviamente no lo vais a saber Como digo, es en la 1.6.4, ¿vale? ¿Qué más? Vamos a... ya que estoy aquí, vamos a revisarlo todo Como veis, estáis viendo el escritorio de Mian ¡Eh! ¡Qué hermoso! Y lo he dejado todo más o menos preparado, ¿vale? Para que sea, pues, rapidito y entendible por todos ¿Vale? Muy sencillo Había un pequeño error y... Y ahí ha sido fallo mío Así que os pido disculpas por ese fallito Que ahora pasaremos a ver Que yo creo... bueno, creo, no Estoy seguro de que fallo por eso o daba seguro No sé si habrá algún fallo más, pero eso seguro que os daba fallo Y es lo que os voy a enseñar, ¿vale? Creo que una vez hecho esto Eh... no tendréis ningún tipo de fallo Pero bueno Vamos para allí Lo primero de todo Eh... lo primero de todo es el pack de texturas Ya que estoy... ya que me pongo Pues también os lo digo, ¿vale? ¿Cuál pack de texturas? Es el Swartex Fanware, ¿vale? Para la 1.6.4, obviamente ¿Cómo me lo descargo? Yo no os voy a dejar ningún link Porque ya os voy a dejar suficientes links Simplemente venís al buscador y ponéis Swartex Fanware Mira, ya te aparece Venís a la 1.6.4 Entráis y tenéis un montón de tutoriales Donde vais a poder descargaros el pack de mods Eh... una vez descargado el pack de mods Os va a aparecer en una carpeta Eh... comprimida, ¿vale? En punto RAR o en punto lo que tengáis Un... un archivo comprimido ¿Qué hago con ese archivo? Eh... no sé si lo tengo aquí No Pues os venís a la carpeta de .minecraft ¿Dónde está? Esto yo creo que ya lo sabe todo el mundo Pero bueno, ponéis a por ciento APP data Esto aquí en el inicio, ¿no? Y por ciento Os aparecerá la carpeta de Roaming Entramos en Roaming Entramos en .minecraft Y aquí tenéis la carpeta que pone Resource Packs En esta carpeta Como veis yo tengo diferentes packs de texturas Con los que he ido trabajando O haciendo pruebas, ¿vale? Venís Y el Swartex Fanware que os habéis descargado Que estará así comprimido Tal cual lo tengáis Lo cogéis Y lo arrastráis dentro de la carpeta de Swartex Fanware Ahí tenéis la carpeta de Resource Packs Ya está, ¿vale? De esa manera ya tenéis el pack de texturas Muy bien Solventado el pack de texturas Volvemos atrás Y ahora ¿Cómo instalo la carpeta de mods? Perfecto Vais a tener En la descripción de este vídeo Vais a tener todos los links necesarios, ¿vale? Os voy a poner el link de nuevo Aunque ya lo he puesto en episodios anteriores Vais a tener de nuevo El link de la carpeta De mods De Mundo de Minecraft 3, ¿vale? La carpeta cuando os la descarguéis Eh... Os la descargáis Y la tendréis en un archivo Así comprimido ¿Vale? Lo descomprimís ¿Cómo lo descomprimo? Pues clic derecho Extraer aquí ¿Vale? Lo extraís aquí en el escritorio mismo Os quedará una carpeta de mods Así que se llamará Mundo de Minecraft 3 Mods Ahí tenéis Todos los mods ¿Veis? Están todos los mods Y el problema era El Better Dungeons ¿Vale? Que ahora os diré por qué Pero no lo borréis Tal cual Toda la carpeta que os descarguéis de mods Ahí la tenéis, ¿no? Perfecto ¿Qué hacemos? Pues todos los mods De la carpeta de mods Que os habréis descargado Eh... Copiáis todos los mods Os venís a la carpeta De .minecraft ¿Vale? Eh... Que os he dicho ya Como acceder Y donde pone mods Accedéis Esto lo tendréis vacío Y arrastréis todos los mods ¿Vale? No arrastréis la carpeta Entréis en la carpeta Copiáis los mods Y los arrastréis ¿Vale? Dentro de mods Del .minecraft Ya está Ya tenéis ahí Todos los mods Eh... Introducidos ¿Qué problema había? ¿Qué falta aquí? Bien Faltaba que la carpeta Del Better Dungeons Aparte tenía un archivo Eh... Un archivo, digamos Eh... Pues anexo Que se llama chocolate Ese archivo no lo teníais En la carpeta de mods Que os acabo de decir No está Y eso es lo que os falta Y por eso El Better Dungeons Pues... Eh... Da problemas Y no deja iniciarlo Imagino, ¿vale? ¿Cómo lo vamos a hacer? Muy sencillo Ya tenemos todos los mods Dentro de la carpeta de mods ¿No? Nos faltaría la carpeta chocolate Que es esta que veis aquí ¿Cómo la cojo? Pues muy sencillo Eh... Os voy a dejar En la descripción del vídeo Un link Para que os descarguéis El Better Dungeons ¿Vale? Eh... ¿Cuál es ese link? Pues lo tenéis en la descripción Es muy sencillo Es este, ¿vale? Os voy a llevar a esta página Venís aquí Eh... Tenéis un montón de fotos Venís abajo Y ponéis descargar ¿Vale? Y os descargáis El Better Dungeons Cuando os lo descarguéis Si le dais a descargar Pues os envía una página De AdFly Eh... Esperáis los 5 segundos Que os pone aquí arriba A la derecha Esperáis Vale Esperamos Y le damos a saltar publicidad En cuanto le dais a saltar publicidad Pop Automáticamente Se os descargará El archivo RAR O el archivo comprimido Que tengáis Del mod Del mod ¿Vale? Del Better Dungeons Cogeis Os aparecerá así Comprimido Le dais Extraís aquí Pap Y os aparecerá Esta carpeta ¿Vale? Entráis en la carpeta Y aquí tenéis Por un lado El mod Que ya está instalado ¿Vale? Porque el mod Sí que lo tenéis En la carpeta Eh... De mods Pero también está Lo que os faltaba Que es la carpeta de chocolate Entonces Esta carpeta de chocolate ¿Qué hago con ella? Pues simplemente En el inicio de punto Minecraft O sea, cuando vosotros entráis En vuestro punto Minecraft Aquí Tenéis esta carpeta ¿No? Donde está todo El resource pack Los mods Bla 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 Todo, todo Pues cogéis la carpeta de chocolate Tal cual la tenéis aquí Y la arrastráis dentro La cogéis Hacéis así ¡Tum! Y la arrastráis dentro Ya está Ese era el problema Que teníais Todos los mods Pero os faltaba La carpeta de chocolate Aquí fuera ¿Vale? Ya está Ese era el error Que yo sé seguro Que os estaba dando Así que Una vez solventado esto No deberíais tener Ningún tipo de problema Creo que lo he dejado Bastante claro Creo que ha sido entendible Por todos ¿Vale? Simplemente Instalar todos los mods Que tenéis el link En la descripción Instaléis todos los mods Dentro de la carpeta de mods Y luego Cogéis la carpeta de chocolate Dentro del Better Dungeons Que os hayáis descargado Que tendréis en la descripción También El link La carpeta de chocolate La arrastraréis aquí Y la carpeta de Better Dungeons Obviamente no la arrastráis ¿Por qué? Pues porque el mod ya está dentro ¿Vale? El mod ya lo tendréis Dentro de la carpeta Que yo os he dejado Y poco más Ya está absolutamente todo Que por lo que sea Yo que sé Por cualquier motivo A la hora de haber metido Todos los mods de golpe Os da algún tipo de problema Porque yo que sé Yo creo que no ¿Vale? Pero bueno Si por haberlos instalado Todos de golpe Tenéis algún tipo de problema Pues Lo que podéis hacer Es instalar primero Los mods más pesados O que modifiquen mundo ¿No? Yo que sé Meted primero pues El Grimoire of Gaia Que es el de los enemigos Que mete un montón de enemigos Meted el El Better Dungeons Que hace la modificación De 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 Dungeons y demás ¿No? En el mundo Pero vamos Yo realmente creo Que no va a haber ningún problema ¿Vale? Yo creo que el problema Que tenéis era esto Que os faltaba la carpetita esta De chocolate Junto con el Better Dungeons Nada más Creo que ha quedado clarito ¿Vale? Aún así Pues si tenéis alguna duda Joder madre mía que me hago Dejádmela en los comentarios Y yo en la medida de lo posible Os la voy a intentar contestar Pero Si es alguna duda Que ya he comentado aquí en el vídeo No la voy a contestar Porque creo que ha quedado Muy claro en el vídeo ¿Vale? Simplemente Si Yo que sé Tenéis alguna duda O sea No os ha quedado algo claro Pues repetís el vídeo ¿No? Volvéis atrás Y lo volvéis a escuchar Es muy 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 sencillo Realmente En la descripción del vídeo Que os voy a De este vídeo Solamente vais a tener Dos Dos Enlaces ¿No? Vais a tener El enlace A la descarga Del pack de mods ¿Vale? De todos los mods Que lo tendréis que arrastrar En la carpeta de mods Del punto Minecraft Y el enlace A la página web Para descargaros el Better Dungeons Donde tendréis la carpeta De chocolate Que es la que faltaba Y tendréis simplemente Que arrastrarla Dentro Del punto Minecraft Aquí dentro Ya está ¿Veis? Que aquí ya la tengo Y aquí está pues Un montón de configuraciones Del Better Dungeons Que era lo que os faltaba Nada más Espero que haya quedado Bastante clarito Y espero que No sé Si algo no ha quedado muy claro Pues que me disculpéis Pero sabéis que Yo no me dedico a hacer tutoriales Entonces bueno Simplemente era para Aquellos que tenéis dudas Que lo supierais ¿Vale? Como digo Pues espero que os haya servido Que os haya sido útil Porque lo he hecho básicamente Pues por eso ¿No? Por vosotros Para que aquellos que no lo supierais Pues bueno Ya sepáis como instalarlo Y la verdad es que A mi también me hace gracia Porque así Conforme yo avance en la serie Vosotros también podréis Ir jugando E ir ayudándome un poquito ¿No? Cuando yo tenga algún problema Por lo que sea Pues ir echándome una mano En los comentarios Y nada Que es algo que yo agradezco un montón Así que nada Un besote muy fuerte Me gustaría que dejarais vuestro like Si os ha servido de algo Y... Nada Un poco más Un besote fuerte como digo Y hasta pronto Chao chao Chao